¿Qué tal? En este video voy a tratar de explicar cómo aplicar la fórmula para obtener la derivada de una función algebraica utilizando la potencia. Se trata de lo siguiente, si tenemos una función y igual a f de x y esta función f de x es igual a la raíz cúbica de x cuadrada, para obtener la derivada debemos de recordar una fórmula que se escribe de la siguiente manera, si y es igual a x a la n, entonces su derivada y' será igual a n por x a la n menos 1. Siempre que tengamos expresiones como raíces va a ser posible escribirla en forma de exponencial, por lo tanto si tenemos f de x que es raíz cúbica de x cuadrada, entonces f de x se puede escribir como x y el exponente será 2 tercios. Recuerden, el índice de la raíz será el denominador y el exponente será el numerador de mi exponente de la variable x, de tal forma que entonces f de x es igual a x a la 2 tercios. Para poder obtener su derivada entonces aplicaremos esta forma. Muy bien, entonces f' de x será igual y multiplicamos este exponente 2 tercios por el coeficiente, en este caso es 1, entonces será 2 tercios de x a la 2 tercios menos 1. Como sabemos, un entero lo podremos escribir como 3 tercios, es decir, la variable x tiene 2 tercios menos 1, pero el 1 puede escribirse como 3 tercios, por lo tanto esto será igual a 2 tercios de x, 2 tercios menos 3 tercios será menos 1 tercio. Entonces nuestra derivada f' de x será igual a 2 tercios de x a la menos de x. Debemos de recordar, de acuerdo con las leyes de los exponentes, que si yo tengo un exponente negativo, lo podemos cambiar a positivo siempre y cuando esta expresión pase como un denominador de la siguiente manera, esto será igual a 2 sobre 3 y x. Que x que era un numerador, ahora será denominador y el exponente cambia de signo, por lo tanto escribiré x a la 1 tercio y esto es igual a 2 sobre 3 y aplicando la situación que habíamos mencionado al principio, lo que hemos mencionado al principio, lo que nos podemos regresar a expresarlo como una raíz. Entonces esta x a la 1 tercio será la raíz cúbica de x. Por lo tanto, finalmente, entonces mi derivada f' de x será igual a 2 entre 3 que multiplica a la raíz cúbica de x. En muchas ocasiones nos encontramos que esta forma de derivada se encuentra en funciones que tienen diferentes términos. De la siguiente manera, podemos encontrar que f de x es a 1 sobre la raíz cúbica de x más raíz quinta de x cuadrada. Por ejemplo esta función. Entonces lo único que tenemos que recordar es que en este caso, en este término y en este otro término, lo que tenemos que es aplicar dos ocasiones el procedimiento que hemos descrito en este caso. Si nos encontramos con un número como este, debemos recordar que la derivada de un número constante siempre va a ser 0. No nos confundamos. Aquí debemos de tener cuidado y debemos de observar, debemos de hacerlo suficientemente cuidadosos de observar que esta raíz cuadrada no es una variable y por lo tanto no vamos a aplicar nuestra fórmula. Simplemente la derivada de un número constante será 0. Entonces aplicaré para este caso esa situación, esta fórmula y para esta otra también una vez más la misma fórmula. Entonces de esa manera nosotros podemos tener una función que tenga dos, tres, cuatro o más términos y aplicaremos el mismo procedimiento tantas veces como haya de términos en nuestra función algebraica. Esperemos que sea suficiente con esta explicación y de todos modos, si tenemos dudas, seguiremos resolviendo algunos otros ejercicios en donde seguiremos aplicando esta fórmula en conjunto con algunos otros ejemplos un poquito más elaborados. Por el momento es todo y hasta la próxima, hasta la próxima. Y ahí se me entraba la triángula. Es que iba a decir hasta pronto o hasta la próxima, ¿no? Y sigue más contenido como este. Suscríbete, activa la campanita y no te pierdas las secciones del canal. Y sobre todo, Guapa Profe. Saludos.